Y hoy nos voy a presentar una que se llama... ¿Cómo se llama Chepito? Sueño de mi niña, sueño de mi niña, sueño de mi niña, así que vamos a dar el chavo. Cuál es la cadena que depende el amor para todas las lindas parejas que se encuentran ahora muy presentes y un saludo también para todos los amigos de Santa Necla que están ahí presentes, que están en su casa. Y también quiero saludar, me informan también, mandan el sector 4 de la Inmaculada Concepción aquí. ¿A qué? ¿Al sector 4 de la Inmaculada? Un saludo. Ya ven 12, que no se dejen 4. En mi niña, yo te soñé, aquellos sueños yo los guardé. Y en mi niña, yo te encontré, y aquellos sueños de mi niña, al conquistarte, lo realicé, y transitando la vida te busco en mi camino. Y en este instante, eres parte, lo realicé, y existido, y aquellos sueños tan lindos que jugué en mi niña, ya no son los sueños tan lindos que jugué en mi niña, te maturé. Y transitando la vida te busco en mi camino, y transitando la vida te busco en mi camino, y en este instante, lo realicé. Y en este instante, eres parte importante, el destino, la vida te busco en mi niña, ya no son los sueños tan lindos que jugué en mi niña, ya no son sueños, son menos momentos, que jugué en mi niña, ya no son los sueños tan lindos que jugué en mi niña. ¡Aplausos! Muchas gracias. Quiero agradecer a Angelito de Paolo un aplauso para él, porque nos ayudó por el arreglo de esta composición que la tengo en sus manos. Muchísimas gracias, la verdad. Sigan disfrutando. Aplausos.